Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Cars, presentando este seminario en dinámica de ventas. ¿De qué vamos a hablar ahora? Esa operación que tanto odias, que tanto detestas. Esa actividad que te vuelve loco, que te revuelve la cabeza, que te destroza, que te aniquila, que te lleva a ese momento de nimiedad como ser humano. Esa circunstancia que te hace sentir tan mal. Y que dices, mierda, ¿en qué momento se me presentó esta situación? Eso que te hace decir que tú no sirves para los negocios. O eso que te hace de repente decir, puta madre, hasta acá llegué, mierda, me tuve que encontrar con esta mierda otra vez. Esa tarea, esa responsabilidad. Que te desespera, y que te quite el sueño, y que te impide progresar. Y que tú dices, mierda, pero ¿por qué esto es parte de las ventas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esa es tu razón para tener éxito. Esa actividad que no te gusta realizar dentro de los negocios, como emprendedor, como vendedor, como sales manager, como creente de ventas. Es solo cuando enfrentas esa actividad, es que logras encumbrarte como un verdadero emprendedor en términos de negocios. Solamente cuando enfrentas esa tarea, que te vuelve loco. Por ejemplo, para algunos será hablar en público. ¿Ok? Para otros será hacer una llamada telefónica. Para otros es el cara a cara. Una llamada telefónica me refiero a una persona que no conoces, un coco, una llamada fría, digamos, ¿no? No sé cómo se dice en castellano. Pero una llamada telefónica, de esas que tienes que hacer a una persona que no conoces y que te va a mandar a la puta madre. Solo cuando enfrentas esos demonios, esas circunstancias tan duras, ¿ok? Que a veces a muchos emprendedores los hacen tirarse para atrás y hacen que renuncien al sueño que tienen. Solo cuando enfrentas aquello que te dice que no puedes tirar para adelante, que no sirves para determinada actividad o para determinado negocio como emprendedor. Solo cuando enfrentas esa circunstancia cara a cara. Así. Así que no puedo hablar en público, pues me paro en ese stage y me pongo a hablar entre 50 mil personas, entre 500 personas, entre 15 personas. Y así me quiebre y así, y así, y así, balbucee y así, y así me quede estático y así no puedo decir más nada. Me paro enfrente de toda esta gente. El día que hagas esas llamadas telefónicas, 10, 15, 20, 30, a gente que no conoce, gente que no espera tu llamada, gente que no quiere saber más nada de ti, gente que te va a tirar el teléfono en la cara. Ese día empiezas a convertirte en un emprendedor. El día que enfrentas tus demonios. Te lo digo yo que lo he tenido que enfrentar, ¿ok? Yo lo he pasado, lo he vivido, y es la única forma de convertirte en un emprendedor cuando enfrentas esos demonios. A los 31 años me tocó, fui contratado como profesor universitario en esta gran universidad sudamericana. Me contrató en realidad a la escuela de turismo, pero por alguna razón terminé dictando en la escuela de... Era la facultad de ciencias administrativas y contabilidad, algo por el estilo. La materia de personal 1, es decir, recursos humanos 1, ¿ok? Recursos humanos 1 on 1, lo que sea. Para muchachos que estaban en el tercer año de la carrera, una carrera de 5. En aquel entonces se dictaban 5 años en Sudamérica. Ahora muchas universidades han cobrado este término de 4 años nada más, ¿ok? Como en Estados Unidos. Y tenía 31 años. Y yo había hablado entre grupos de ventas, entre extensos grupos de ventas, pero nunca había hablado en una universidad. Y me cagué de miedo. Me cagué de miedo antes de que comenzara la clase. La primera clase, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo que no entré a la clase y bajé a un segundo o subí a un tercer piso, no me acuerdo, creo que bajé. Y me puse a orar, a orar, a rezar. Y le pedí a Dios, le pedí al Señor que me diera fuerza porque no las tenía. A los 10 minutos regresé y me paré frente a 70 alumnos. Y vieron cómo yo me sentía incómodo, ¿ok? Se dieron cuenta y algunos empezaron a reaccionar incluso. Pero al cabo de 5 o 10 minutos todos ya estaban enganchados. Y dijeron, bueno, el profesor tiene algunas limitaciones, pero tiene buen contenido. Y se coparon mucho conmigo los alumnos porque les encantó el contenido, les traje mucho contenido, les traje mucha dinámica. Mucha dinámica, un poco como lo que ustedes observan en mis videos. Y terminé siendo un gran profesor al terminar el curso, la asignatura, la materia. La cátedra me ofreció dos materias más. Y no las tomé porque tenía otro tipo de ambiciones, ¿ok? Y curiosamente fui contratado de asistente, pero la profesora, la docente de ese curso, de esa materia específica, salió embarazada. Y por salir embarazada la asignatura se me dio directamente a mí, que era el asistente. Y terminé teniendo mucho éxito, ¿no? Eso fue a los 31 años. Son pasados algunos añitos. Y esa es mi experiencia, ¿no? Y tuve que enfrentar. Y me pasó también un poco con el tema de llamadas telefónicas en frío. Por eso lo he repetido al comienzo del video. No es fácil cuando no es lo tuyo, ¿ok? Yo lo he tenido que experimentar a los golpes. Y a los golpes he superado ese trauma. Y lo he superado con mucho éxito. ¿Ok? Porque he desarrollado un pitch. Ganador. Ganador desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? El tema es que lo he superado y eso es lo que tienes que hacer tú. Porque tú tienes tus propios demonios, ¿ok? Estos son los demonios de Miguel. Quizás coincidan con los tuyos. Pero tú tienes que hacer los tuyos. Tienes que enfrentarlos. Y es la única forma de convertirte en un emprendedor. Yo soy Miguel para Miguel Scars. Presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Charrerezo, chau, chau.